Hola a todos, ya estamos aquí, bienvenidos un día más a TataTV Hoy tenemos un vídeo diferente, un challenge Sí, 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 y hoy tenemos una invitada nueva en el canal, mi jefe Bueno, pues el challenge de hoy va a ser un challenge sin brazos Para atrás Vamos a hacer, a poner diferentes tipos de cosas aquí encima Y vamos a tener que comerlo, hacerlo Sin brazos, ¿vale? Así que, un sorpreso ¡De provisión! Bueno, pues antes de empezar esta prueba Quería deciros que va a ser como un mini concurso Sí, vamos a ver Quien tenga más puntos, ganará Y quien tenga menos puntos, obviamente perderá Pero esto tiene unas consecuencias Que quien tenga menos puntos, tendrá una penalización Muy bien, ¿por qué? Vale, pues vamos a hacer El primer reto consiste en Poner tres cucharadas de Nesquik en la leche Quien primero las ponga, primera gana Y no se puede utilizar los brazos para nada Bueno, así que Ahora de tres empezamos, ¿vale? Venga, a ver Una, dos y tres Tres, tres ¡Se ganó! ¡Se ganó yo! ¡Se ganó! ¡Se ganó! ¡Se ganó! ¡Se ganó! ¡Ya lo has hecho completo! ¡Se ganó! Emano y yo, Emano y yo, un punto para mí, porque claro, porque como es tu canal, un punto para mí, un punto para mí, un punto para mí, de 8 a 3, retrocede, vamos a mirar, retrocede, y el punto es, y el punto es, para mí, para Natalia, un punto ganado, No, he ganado yo, yo no estoy, he ganado, no ha muerto, mira, también. ¡Muy rápido, amigo! ¡Te callas! ¡Sí, me voy a ir, me voy a ir. ¡No es justo! Tú le has dicho aquí cosas Cariño, ella ha hecho peor Pero lo ha hecho más rápido Tú has sido más limpita Ella muy cochina Pero no le has dicho nada Qué amor Bueno, pues la siguiente prueba es A ver quién llama antes Por teléfono, sí, tenés aquí El teléfono y a ver cuál de las dos Llama antes Sin brazos, sobre todo Sin trampas Eso, eh Anda Vale Bueno, una, dos y tres Ay, no va Que no me ves, sí, sí No, calla Ay, perdón ¡Toda! No, 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 no La cuena pero está llamando No, 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 no De win ¡Qué fuerte! Vale, me voy a confesar una cosa Vale, pues voy a hacer trampos Porque me morí ¡Hala, qué mala! Pues eso lo tenía con la nariz Que hacerlo Tío, yo he marcado el 3 Tengo la ley súper gracia, ¿víste? ¡Hala! Un punto para ti Este ha tragado antes con dos puntos ¡Ay, sí! Bueno, pues ¡hala! La ganadora es la jefe Pues la siguiente prueba es Abrir un plátano sin brazos, obviamente Así que, a la de 3 1, 2 y 3 ¡A la de 3, ¿verdad? ¡Qué asco! ¡Más buenísimo! Mira, yo que la había abierta un montón ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡No di maldita nada! ¡No di maldita nada! ¡Tú tienes tan las manos! ¡Que he ganado yo! Mira, aquí está el plato si no tiene tan las manos ¡Qué asco! ¡No di maldita nada! 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 ¡Aquí está bueno! Pero bueno, yo... ¡Es un poco más duro! ¡Venga, ponemos un empate! ¡Venga, empate! Bueno, vamos a por otra prueba Ahora tenemos que escribir el nombre del canal AnandaTV En esta hoja Y obviamente... ¡Sin trampas! ¡Y sin fracos! Yo no he hecho trampas Bueno... Bueno... Voy a ir a ir hasta atrás Y a la de tres ¡Una! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Lasas! ¡Vamos a ir hasta acá! ¡Vamos a ir hasta allá! ¡Vamos a ir hasta allá! ¡Vamos a ir hasta acá! ¡Ay! ¡Nos veo! ¡Tres! No enseñamos como ha quedado Si claro, después de que lo ponemos Suscríbete Aquí Bueno, penúltima prueba Tenemos que ponernos una galleta Aquí encima Y la que Y la que se la coma Gana, bueno la que antes de llegar a la boca Y le pego boca Y le pego boca, gana, ¿vale? Así que empezamos Una, dos Y tres Mira, me voy a encontrarla con la bola ahora Para volverla a colocar o no? Claro, claro Trae, trae No, trae, porque te tengo que esperar Te voy aiar No, trae Dime Jagjar Tera bueno vamos a por la última prueba a ver quién se pinta mejor los labios gana la que mejor se los pinte vale pero lo pinta la otra no si claro sin brazos ya te lo aguanto y te lo tienes que ir pintando así no vale 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 pues es que estamos en esto o sea que luego lo aguanto a todos los días y eso no vale que te lo muevas no lo voy a mover no lo muevas y que se está moviendo no vale que no me está moviendo ee está pintando muy bien eh yo que te lo aguanto recto como tú no me lo aguantes bien no no leí yo me mojo te mojo que se lo escucha como se nota hija como se nota hija como se nota hija como se nota hija así muy bien eh está muy bien y ahora vamos a ver cómo lo hace la gente y ya igual Self y es y Venga, Sissi. Queda el rollo bien recto, eh. Oh, muy bien. Caí un poco un poco. Ohhhh. Ah, no, no. Ah, no, no, no. Ah, no, no. Ah, no, no. Oh, muy bien. Sí, eh. Al, está muy bien, eh. Mira estas manchas que vale desde el vampiro. Oh, pues me han quedado muy bien, eh. Pues este empate. No, pues han quedado muy parecidos Bueno, pues ya hemos llegado al final Aquí ha habido un empate Así que hemos decidido Qué punto para cada una Y nos hemos dado cuenta Que tenemos un empate global Porque la GM ha ganado He ganado el Nesquik Y he ganado la llamada Y ha quedado empate el plátano Y el pinta de labios Y he ganado la hoja O sea, escribir, han recibido la hoja La galleta He quedado empate en el plátano Y empate en el pinta de labios Entonces hemos decidido Que hay penalización para las dos Pero a la vez una prueba de desempate Que es Que vamos a tener que buscar Dentro de un cuenco Donde habrá formios Un accesorio Que lo encuentre primero Gana Y obviamente tampoco es un tiempo En el piloto de los brazos Obviamente Así que vamos a ver Hemos escogido un pendiente pequeñito Entonces Ahora lo vamos a meter A ver, con los ojos cerrados Lo escondemos Porque si no No, porque podemos moverla Vale Que se queden bien hundidos Vale Pues vamos a ponerlo A ver Yo tampoco se ve Para que lo veas No se ve Mírate No, no, no Ahora te la si se ha visto No No Y lo mismo Sin brazos Es la prueba definitiva Para saber quién gana Y a la vez una penalización ¿Quieres lo más? Sí Vale Una Dos Y tres ¿Cómo si no me toco? No tengo Pues si a mí no te cabe la cara Mira, no tienes la cara tan pequeña Ah, pero yo metí la lengua Y yo me he caído Y yo me quedo Bien Bien Te viste Otra cosa Por un rato plano ¿Por qué? Tú no has metido la cara Mira a ella Pobre como está Yo me he metido la cara Y he metido la lengua Pero lo vas a encontrar Vamos Hombre Ya la tienes donde Mira a ella Mira a ella Como ha pringado Venga Justo Es que yo le he hecho Dale, dale Es que ha sido muy rápida Bueno, yo te tomo hacía un poco el resquick Dale, mira Géme ahí Saca la lengua Poneros juntas Que caen muy guapas Bueno chicos Y hasta aquí el vídeo de hoy Ya os voy a dejar por aquí abajo El Instagram de nuestra Géme Que la veréis aparecer por el canal Muchas más veces Y por fin ha llegado el final del vídeo Así que ya sabéis que si os ha gustado Darle like Suscribiros al canal Activar la campanita Para enteraros de los próximos vídeos que subimos Y nos vemos el próximo día Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! A ver si está bien Lo han hecho un poco más duro Venga, ponemos un empate Venga, empate Pero me da ganando, ¿eh? Pero empate Empate ¿Vale? Bueno, pues como os decía Hoy comeremos plaza, ¿no? Porque es un hábitos muy saludables Hasta pronto, amigos Comré mucho plaza Yo he ganado La llamada, he llamado el mes Queen Hola a todos, ya estamos aquí Bienvenidos un día más a NandaTV Hoy vamos a hacer un vídeo súper diferente Un vídeo donde tenemos Una invitada súper especial ¡Mi Géme! ¡Géme! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!